Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Se Hijo Peor, en este pequeño rincón en donde hablamos del mundo del cine y las series. Mi nombre es Lucas y hoy toca hablar de una película de 1975, dirigida por uno de los más grandes directores de todos los tiempos, que quizás es considerado uno de los más grandes de todos los tiempos, que es Stanley Kubrick. La película de la cual vamos a estar hablando en el día de hoy es Barry Lyndon. Y vamos a continuar con esta seguidilla de reviews que estamos haciendo, tanto en formato como podcast, como ya hemos arrancado con, ¿cuál fue la primera película? Creo que fue The Shining, el primer posteo que hice sobre Stanley Kubrick en mi página de Instagram. Ahí pueden seguir más o menos las seguidillas. Creo que hay una historia destacada en donde ahí subo los posteos para que luego vayan y puedan ir directamente y no estar buscando entre todas las fotos la crítica de esa película de Stanley Kubrick. Pueden ir a esa historia destacada y vamos a tener ahí, vamos a tener The Shining, Full Metal Alchemist, por dos, Full Metal Alchemist, Full Metal Jacket, vamos a tener Doctor Strangelove, Lolita, Barry Lyndon y hasta ahora creo que esa, no, y Eyes Wide Shut. Tenemos seis películas, si no me equivoco, donde ya tenemos una opinión mía sobre estos largometrajes, ¿no? Yo, de todas esas, no las había visto nunca, pero por el momento no vamos a tener opiniones de 2001, la naranja mecánica y... ¿Me falta alguna? ¿Que ya haya visto? No, y ninguna otra. Esas dos, con el correr del tiempo quizá las vuelva a ver para en sí poder tener absolutamente todas las opiniones, pero una vez que termine con lo que yo ya... Una vez que termine de ver absolutamente todas las películas de él, voy a hacer un ranking que va a ser hiper mega complicado porque son increíbles, son increíbles todas sus películas. Tengo alguna que otra que sé que no va a ser la número uno o la número dos o la número tres, pero igualmente no tiene películas malas y es muy complicado porque además son películas completamente distintas entre sí, que no tienen una relación o un estilo similar, son muy, muy distintas y dentro del género que está abarcando, puede ser comedia negra, puede ser terror, puede ser una película de época, un thriller psicológico, son excelentes en ese género, pero ¿cómo mido y hacer un ranking sobre esas películas? Porque son fascinantes dentro de su estilo, dentro de su género. Película de ciencia ficción neta en el espacio como fue 2001 que revolucionó todo, la naranja mecánica y su distopía, va a ser muy, muy, muy complicado hacer ese ranking y bueno, una vez que termine de ver toda su filmografía, lo voy a hacer. Después con el correr el tiempo, obviamente tengo muchas ganas de volver a ver 2001 y volver a ver la naranja mecánica y así también podemos tener todas las opiniones de todas sus películas dentro de este podcast, dentro del canal de YouTube y como por ejemplo también en la página de Instagram. Habiendo dicho esta introducción bastante grande, Barry Lyndon es una nueva película de la que vamos a estar hablando de este director de Stanley Kubrick que es de 1975, es una película de la cual yo no tenía la más mínima expectativa de verla, ni siquiera ganas de verla y ¿por qué no tenía ganas? Porque hace unos meses cuando estaba hablando con un amigo de que iba a ver todas las películas de Stanley Kubrick nos pusimos a ver, bueno, esta es su filmografía y él había visto gran parte de toda su filmografía y me empezó a decir lo que opinaba más o menos de cada una de ellas y cuando llegamos a Barry Lyndon no me lo pintó como que iba a ver una gran película, una gran obra maestra como puede ser The Shining 2001, La Naranja Mecánica, Full Metal Jacket, Ice White Shad, lo que sea, ¿no? Sé lo único que me dijo es que, bueno, él la había visto hace un par de años y que no era lo mejor de este director, ¿no? Y lo único, tenía eso, que era en 1975 y la dirigió Stanley Kubrick que fue nominada a un par de Oscars y que era una película de época. Nada más, eso es lo único que sabía. Bueno, la encontré a la película y la vi. Tres horas duras, tres horas. Y eso también hizo que mi visionado se retrase, se retrase porque hay que tener tres horas para ver una película, ¿no? Y la idea siempre es verla de corrido. En este caso yo no pude, la dividí en dos visionados. No, perdón, en tres visionados. Vi una hora y veinte. Después vi una hora y luego me quedó otros cuarenta minutos que lo vi en tres días distintos. Una lástima porque creo que, es más, hubiese tenido o me hubiese terminado con una muchísima mejor sensación de la que terminé si lo hubiese visto todo de una. Bueno, algo similar pasó con The Irishman en... varias personas. Yo la vi en dos visionados, o sea, The Irishman. Pero también era innecesariamente... Esa película duraba tres horas cuarenta, ¿duró? ¿O me equivoco? Bueno, no sé, pero era muy larga al pedo, sinceramente. Hablando de Barry Lyndon, tengo un aspecto negativo y después son todas cosas positivas de esta película. ¿Por qué y cuál es mi opinión? Mi opinión y, bueno, cuál es mi parecer luego de ver esta película. Quedé completamente, totalmente sorprendido. Me gustó muchísimo. Me gustó mucho Barry Lyndon. La verdad, no esperaba nada y eso es lo mejor. Y cuando no sabés nada, además de la historia, de lo que trata, de lo que vas a estar viendo y de repente te dan un cachetazo y te dicen mirá, esta es el peliculón que Stanley Kubrick te tenía preparado. Es que es excelente cuando pasan estas cosas, cuando no esperas nada, cuando no sabes nada y terminás de ver una gran, gran película. Es excelente. Esta película tuvo siete nominaciones en los Oscars. Las que más se destaca, mejor película, mejor director y mejor guión adaptado. De todo esto no ganó nada. Ganó en los otros apartados como fue, por ejemplo, diseño de producción, diseño de vestuario, banda sonora y creo que ninguna otra más ganó. Merecidísimos esos premios que le fueron otorgados porque en ese apartado que después vamos a hablar justamente de esto en lo positivo, sublime. A ver, ¿qué me pareció? Me gustó mucho, me sorprendió. Si tenés 180 minutos libres, míratela en lo posible de una. Va a ser muchísimo mejor la experiencia que termines teniendo con esta película. Pero son 180 minutos, son tres horas. Y vamos directamente con lo negativo. Lo negativo es justamente la duración de la película. Esta película está dividida en dos partes. Yo no quiero comentarles mucho de qué va la película. Es una película de época, nada más. Lo único que les voy a decir es que Barry Lyndon es el nombre de una persona y del protagonista de este film. La primera parte tiene como un título o un subtítulo que es cómo esta persona consigue el nombre Barry Lyndon. Y durante una hora y media vamos a ver este viaje del protagonista hasta que finalmente se le otorga este nombre. No les voy a decir cómo ni por qué, pero obtiene este nombre, Barry Lyndon. Ahí culmina la parte 1 y comienza automáticamente la parte 2 que es su vida como Barry Lyndon. Bueno, la primera parte dura aproximadamente una hora y media y la otra también otra hora y media. La segunda parte me pareció fascinante casi rozando a la perfección. Y creo que es donde ahí más me sentí comprometido y entretenido por la película. La primera hora y media fue complicada. No es que estaba viendo una película desastrosa, mala y completamente aburrida que quizás para muchos le parezca aburrida o lenta. No, a mí me entretuvo. Me parecía interesante lo que estaba viendo y lo que estaba atravesando este protagonista momento tras momento, año tras año. En su viaje, no en su aventura. Pero igualmente no me terminaba de enganchar lo suficiente. Pero cuando comienza la segunda parte, ahí siento que hay un cambio y que la historia es muchísimo mejor y tiene un pacing y una forma de ser contada que es más agradable, por así decirlo. Yo sinceramente considero que la primer hora y media perdón, la primer parte durante esta hora y media tranquilamente se podría haber editado de otra manera, se podría haber estructurado el guión de otra manera para que no tengan que contarte y vos ver un metraje de hora y media y tranquilamente es lo que yo considero esa historia podría haber sido contada mucho más rápida y en una duración de 40 minutos. O sea, reducir a la mitad esa hora y media. Porque tampoco es que influye demasiado en el mensaje quizás o en la moraleja o en el desarrollo del personaje que vas a terminar viendo en el final. ¿No? Entendés por todo lo que pasa y todo eso puede llegar a ser mostrado en 35 minutos, 40 minutos tranquilamente y no vas a sentir que la trama está siendo apurada a propósito. ¿No? Siento que se alargó demasiado en esa primera hora de eso seguramente pero luego en la hora y media en la hora y 20 final fantástico. Y es más y es más si hubiese tenido que ver dos horas más para culminar aún la historia de este personaje porque no es que llegamos al final, final de su historia sino que su historia culmina en un momento dado dentro de su vida. ¿No? Y con una razón ¿No? Y tiene sentido por qué termina así porque además luego hay una hay una frase final en los créditos de la película como un epílogo donde te dan a entender por qué no ves más de su historia. Pero si hubiese tenido que ver dos horas más para completar toda su historia y si hubiesen dado las circunstancias de que esa historia sea entretenida lo hubiese visto pero sin problemas este tan enganchado y entretenido estaba con esos con esa última más que nada con esos últimos 40 minutos de película. Pero bueno eso para mí es el aspecto negativo la primera hora y media de película cuando pasas esa primera hora y media listo después para mí es es un lujo lo que estás viendo es increíble hay unas escenas donde sentís una una emoción y es que además acá con los planos que te muestra Kubrick con cómo está orquestrado todo y además se suma una banda sonora que no te la vas a olvidar en tu vida la música la música es prácticamente la misma durante toda la película durante las tres horas escuchás la misma musiquita es la misma melodía pero dependiendo la escena en particular que te están mostrando y que estás viendo se modifican algunos tonos se modifican algunas notas y le agrega eso que yo siempre pido y siento que la banda sonora tiene que hacer una película que es intensificar aquellos momentos o sea la comedia escenas de drama tienen que intensificar esos momentos y acá la banda sonora es para para aplaudir y justamente terminó ganando los Oscar más que merecido es impresionante la vas a tararear todo el día después de ver la película y muchos días más es increíble y esto es algo que se repitió en muchísimas películas que vi de Kubrick no en todas hasta ahora pero 2001 la banda sonora de 2001 es también es para sacarse el sombrero la banda sonora de The Shining fue una de las cosas más impresionantes de esa película y de lo que más me gustó junto también con los planos que ideó Kubrick para esa película la banda sonora de Ice White Shot también increíble te pone la piel de gallina y en esta en Barry Lyndon es impresionante otro aspecto positivo otra en otro apartado técnico donde ganó Oscars esta película el diseño de vestuario de maquillaje y el diseño de producción es fascinante la guita que tuvieron que poner acá y es retratar lo que quería hacer Kubrick es retratar como nosotros a partir de la información de los libros y de las pinturas que tenemos de los años 1700 tratar de como nosotros vemos esa época reflejarla en una película no reflejar como era la como la gente veía en esa época porque veían exactamente igual como nosotros vemos hoy en día simplemente con las estructuras no sé el vestuario de esa época eso pero lo que él quería hacer es a partir de las pinturas y como estaban hechas las pinturas de esa época y que estaban retratando un momento ese presente eso lo quiso trasladar a un film Stanley Kubrick y de la manera que lo traslada como por ejemplo utilizando directamente los libros de esa época donde se ven el vestuario en específico que la gente utilizaba y las pinturas mismas y como eran retratadas y los colores que se utilizaban en las prendas y no sé las luces o sea como ellos también veían y retrataban la luz del día este no sé y demás cosas todo eso lo trató de mostrar cinematográficamente y eso se ve y se nota muchísimo en el aspecto de la película porque además si vos buscás la película no sé en Full HD no lo vas a ver definido como estamos acostumbrados a ver un producto Full HD va a tener otro tipo de 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 definición es más hasta granular ¿no? y es medio raro pero justamente eso es como nosotros vemos las pinturas de esa época con ese con ese aspecto y eso lo logró utilizando un montón de técnicas cinematográficas y bueno justamente con este como por ejemplo también filmar siempre con la luz natural siempre y no utilizar ningún tipo de luz artificial porque eso dañaría al aspecto de esa época y de cómo era retratada esa época en las pinturas y otra cosa que además suma a esto de querer retratar las pinturas y llevarlas a un apartado cinematográfico es la técnica que él utiliza y constantemente o sea acá acá es un uso desmesurable de la técnica reverse zoom ¿qué es esto? ustedes saben lo que es el zoom es estar en un plano que en sí es amplio grande general y hacer un zoom o sea acercarse a algo más pequeño ¿no? bueno reverse zoom es todo lo contrario es arrancar desde algo pequeño y llevarlo a algo grande es decir desde un close up o no sé por ejemplo un plano detalle donde estamos viendo por así decirlo estamos viendo un teclado el plano es ver el teclado bien en detalle de de una computadora y de repente empezás a alejarte 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 y ese plano que antes era simplemente el teclado ahora es todo el escritorio el monitor la habitación bueno esto es un reverse zoom comenzar de un plano cerrado un plano detalle por ejemplo y irse a un plano panorámico un plano un plano general un plano amplio eso constantemente durante la película lo vas a estar viendo y eso ¿por qué lo hace? eso le da una belleza absoluta a los planos en sí a las escenas y lo que termina generando es prácticamente cómo se veían y cómo eran generadas y cómo se creaban en sí las pinturas de esa época porque si se ponen a ver las pinturas de 1700 todas son como como una foto general de algún paisaje o bastante amplia y entonces él comienza desde un apartado bien cerrado y luego se va alejando se va alejando se va alejando se va alejando y vemos un plano completamente amplio y que es prácticamente recrear las pinturas que es fascinante y además esto le le otorga otra dimensión a las escenas porque vos por ejemplo un ejemplo es que la escena comienza con la cara de un personaje vos quizás eso lo que te permite es que vos interiorices con él con sus pensamientos con lo que está pasando luego de la última la escena anterior inmediata anterior pero de a poco la cámara el plano se va alejando y te das cuenta de que no es solo su cabeza sino que él está dentro de un ambiente donde hay otra persona donde cuidado hay otra persona donde hay un castillo atrás y donde quizás lo que parece algo más personal y particular se termina convirtiendo en algo general y le da justamente otra dimensión a esa escena y es algo fascinante a mí me encantó pero igualmente quizás verla un par de veces cuatro veces durante la película está bien él la hace más de diez veces es constante este reverse zoom que es increíble me encanta y junto con la música quedaba fascinante pero bueno hay un uso excesivo de esta técnica durante la película y nada creo que habiendo dicho todo eso es más lo bueno de esta crítica es que no les comenté absolutamente nada de la historia que es increíble yo les digo la última hora y veinte la última hora van a estar pero muy muy enganchados con la historia bastante comprometidos y yo creo que les va a gustar muchísimo si no la vieron si no la vieron yo la recontra recomiendo ahí me gustó mucho pensé que no me iba a gustar para nada que iba a ser una pérdida de tiempo total por las tres horas que dura pero no la verdad otra vez Kubrick no es que me sorprendió en este caso sí pero no otra vez porque en las otras ya estaba esperando una obra maestra acá no pero pero wow me gustó mucho Barry Lyndon así que muchísimas gracias por haber visto este video hasta este momento y haber escuchado este podcast también hasta este preciso momento saben muy bien en dónde me pueden encontrar me pueden se pueden suscribir si les gusta este tipo de contenido estos videos y las críticas que yo hago se pueden suscribir en YouTube le pueden dejar me gusta al video me pueden seguir en Instagram y también ponerle me gusta a los posteos de estas críticas donde como como bien saben son mucho más acotadas porque ahí no me puedo esplayar como me me esplayo acá haciendo un video de 20 minutos todo eso no lo puedo escribir en un posteo de Instagram pero más o menos las dos críticas siempre van para el mismo lado y eso es lo que trato de hacer así que si les gusta el contenido que hago síganme en Instagram pónganle me gusta a los posteos de las películas y de las series y como también los rankings que voy subiendo y de otras cositas pónganle me gusta que eso me ayudaría muchísimo en YouTube y si no me pueden o pueden simplemente escuchar el formato en formato audio como podcast en todas las plataformas de podcast que existan ahí está este episodio en particular y también se pueden unir al nuevo canal de Discord en donde podemos tener debate de todas las opiniones que traigo diariamente me pueden dar sugerencias sugerencias en sí sugerencias de 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 cómo encarar las críticas o de yo qué sé de de mi forma de expresarme tranquilamente de cómo llevo mi página de Instagram etcétera 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 todo más que bienvenido yo soy un simple aficionado de este mundo del entretenimiento no soy ningún profesional no estudié nada simplemente me gusta hablar demasiado de cine y de series y también ahí en Discord podemos tener recomendaciones tanto a la comunidad como recomendaciones a mí de che Lucas mirate esta película y si querés hacer una opinión dale fantástico y bueno como bien dije tener recomendaciones a la comunidad que eso es lo que estamos buscando constantemente no ver una nueva película que me guste que esté acorde a mis gustos recomendar a la comunidad y debatir con respecto a distintas series teorizar por qué no hacer rankings entre nosotros ahí mismo eso lo podemos hacer pero tranquilamente en este canal de Discord que se pueden unir hay una invitación en la descripción de este preciso video en YouTube como también en la descripción de cada episodio de en formato de podcast así que como bien dije muchísimas gracias de haber escuchado y visto este episodio hasta este preciso momento nos vemos y nos oyemos en el próximo episodio y